Let's do it together. Nosotros somos el grupo de Iguayagua, que es un grupo taíno del Caribe. Soy pura mexicana. En Nueva York. ¡Viva México! Estoy en el condado de Manhattan, aquí en la ciudad de Nueva York. Hoy es junio 19 del 2023. La comunidad afroamericana celebra Yuntin, que es una combinación de junio con 19 en inglés. Entonces esto es algo que celebran cuando las personas negras que eran esclavas en Texas, les dijeron que ya eran pues libres y cada año ahora lo han hecho una fiesta federal, oficial. Y por eso estoy aquí. Acabo de entrevistar al grupo taíno. Me parece que la mayoría son de Puerto Rico, aunque no todos yo creo que son de Puerto Rico. Este video me interesaba hacerlo porque en algún otro video comenté que el presidente demócrata que invadió México, Jason Nuss-Paul, en la descripción de este video les dejo más información. Pero me interesaba hacer este video porque el presidente demócrata que invadió México en 1846, ese presidente tenía personas esclavas negras. Era un supremacista blanco. Ese presidente, el partido demócrata, tenían personas esclavas negras en la Casa Blanca. Aunque ahora el partido demócrata quiera decir que es el partido bueno de la historia, en realidad el partido demócrata robó tierras indígenas nativas americanas. El partido demócrata tenía personas esclavas negras en la Casa Blanca. El partido demócrata invadió México y le robó más de la mitad de su territorio. En 1846 el partido republicano no existía. El partido republicano fue fundado en 1854. Por supuesto, el partido republicano y el partido demócrata son la misma porquería, son iguales de imperialistas. Pero para mí como mexicano es importante recordar la historia, saber qué es el partido demócrata, qué es lo que han hecho los políticos demócratas. Y vine a cubrir este evento porque viví que iba a estar este grupo taíno. He cubierto muchos eventos de personas indígenas taínas y por eso vine a este evento. También para la gente mexicana que no sabe que el presidente que invadió México tenía personas esclavas. Con eso me refiero a que tenía niñas esclavas, niños esclavos, personas adultas esclavas. El partido demócrata nuevamente tenía personas negras esclavas en la Casa Blanca. Es importante conocer la historia. Otra cosa que quiero compartirles es que el doctor, el profesor, el activista Cornel Wetz es candidato para presidente de los Estados Unidos de América. El profesor Cornel Wetz, lo he conocido, lo conocí, es un hombre brillante para la gente de izquierda, la gente que apoya al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Seguramente les va a interesar las personas latinas que apoyan a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el presidente de Colombia, presidentes de izquierda. Seguramente les va a interesar quién es el profesor Cornel Wetz. En la descripción de este video les voy a dejar más información. Vamos a hacerlo juntos. Es una fecha especial para la comunidad afroamericana y yo creo que para toda la gente que estaba en contra de la esclavitud. Y también yo creo que es importante recordar que es mejor estar unidos, que las comunidades estén unidas, porque la unidad, como dicen, hace la fuerza. Ahan, ahan katu. Karie buruku refers to the universe. This is where we go all the way high. So this is And for the closing, Arikomabu means thank you. Arikomabu karie boroku. Arikomabu karie boroku. Arikomabu karie boroku. Arikomabu karie boroku. Ahan, 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 ahan katu. Blessings. You're not pretty young things? Thank you. My name is Kipagama Hay. Kipagama simply means son of the warrior god. Kipagama is the warrior god. Not only for war, but for the people to come. To put the land. The war. Women and children. Okay? So, I would worry. I would worry about Kusab, Kusab, all of that. Now, tonight, we begin to play the circle dance. And what we want to tell you is when we start it, you know, wait until we start to ask you. But we're going to ask you to join us. We're going to ask you to join us because it's through you that our ancestors over here are going to dance. And we're going to ask them. And we've been asking over here. They've been asking. We're going to ask for those ancestors to rise and join us. Ladies and gentlemen, so we want to make two small circles. We're going to have some of our members in the circle. And basically what we're doing is that we're creating circles that symbolize the universe. So, in Taino culture, they tell us that when you look at the Milky Way, the arm of the Milky Way, that's actually the road home. So, our ancestors are supposed to reside there. But they also tell us that's where we originally came from. Incredibly, recently they found out that we are actually not part of the Milky Way galaxy. We are actually part of the Sagittarius art cluster and Milky Way galaxy ate us off. So, we're actually from the Sagittarius galaxy, not from the Milky Way. So, in a sense, our ancestors, without knowing, understood that that's where we actually originally came from. So, that's what this round dance symbolizes. So, please, we need some volunteers. Two, three, four, five, five, nine, 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 10, nine, 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 10, nine, nine. ¡Gracias! Ok, so when we dance, what we're doing is that we're stopping our left foot, our left foot this way, right, and we're moving, just a little bit, because we're going to be circling, so we're doing left, left, like this, ok, and then at a certain point, I'm going to let her know that I'm breaking off, and then you guys start following me, and you just follow the leader, as you go all the way around, ok, ok, so you guys keep it going, keep it going, keep it going, keep it going, I'm going to the door, 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 ok, next European, great, great Yes sir, thank you very much, got it ¿Está bien? ¡Gracias! 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 Hermano, ¿podría decir algo de lo que dijo en inglés pero en español? Sí, seguro que sí ¿Qué necesitas saber? Lo que usted quiera, sobre el evento, básicamente lo que usted decía pero en español Bueno, básicamente nosotros somos el grupo de Iguayagua, que es un grupo taíno del Caribe Tenemos miembros de todo el Caribe, de Puerto Rico a Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica Nosotros nos dedicamos a la cultura y a hacer eventos de baile, recuperar el idioma, recuperar nuestros bailes, nuestras costumbres Todo lo que es indígena del Caribe, lo que se ha olvidado por los gobiernos Nosotros seguimos ahí tratando de revivir lo que se ha muerto y preservar lo que todavía tenemos Para este evento, eso es algo que tiene que ver con los hermanos africanos En el Caribe fue el primer lugar donde los africanos y los indígenas se unieron La primera comunidad de cimarronas de afro indígenas comenzaron en el Caribe Para nosotros es un honor poder estar aquí con nuestros hermanos africanos y participar en esto Pero lo nuestro, lo principal nuestro es los indígenas ¿Tiene redes sociales o una página donde la gente los puede encontrar? Sí, tenemos una que se llama unióniguaiawa.com Ok, unión... Unióniguaiawa Así como está en el programa Así es su nombre En el programa lo estamos en español que es Higuaiawa Es Higuaiawa H-I-W-A-W-A Unióniguaiawa Ok, yo lo busco y lo pongo en la descripción del video Mi hermano, muchas gracias Muchas gracias Javier Soriano ¿De Perú? Original, de México ¿De México? ¡Oh, qué chévere! Sí Look at the old Mac in Mexico And look at the bases on those pieces there in Mexico Those are African D.C. So, my people, do not let CRT Or anything else stop our children from reading and learning what they need to learn Family members, step up to your game and get it going Thank you Queen Mother, Dr. Delois Blakely Queen Mother was recognized as the Queen Mother of the Naming Ceremony of the African Burial Ground National Monument and the National Park Service from the United States and Sheer's Department in 2003 In 1958, Queen Mother Blakely entered the Franciscan Handmaids of the Most Pure Heart to marry Compton For ten years as sister Nolita Marie, she was dedicated in serving the community Queen Mother Blakely has received numerous degrees in fellowships and honorables ventures from MIT, Harvard, Columbia University Gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente, que estén bien Chemiña Chemiña De Jiram